Estábamos hablando de esto, la hija, la hija de Wisin, que lo tuvimos aquí hablando de esta historia hace solamente unos días. Es muy, pero que muy triste y lamentable. En lo que tiene es trisomía 13. Le voy a explicar. Todos tenemos cromosomas. Cromosomas son esas partículitas en nuestro cuerpo que tienen el material genético que deciden cómo nos vamos a ver, cómo vamos a lucir, cuán alto vamos a ser, cómo son nuestros ojos. Tenemos un par de cada cromosoma, o sea, dos de cada cromosoma. En el caso de Victoria, creo que se llama la niñita, nace con tres cromosomas número 13. Es una enfermedad que se llama el síndrome de Patau y eso lleva, número uno, a problemas de desarrollo en el sistema neurológico. Muchos de ellos nacen con problemas significativos del corazón que tienen que ser corregidos quirúrgicamente. Muchos de ellos mueren realmente en los primeros meses o días. Porque a ellos se le dijeron mientras estaba embarazada y ya tomó la decisión de tenerlo. Lo cual yo no sabía y me parece una decisión tan valiente. Para que ustedes sepan, eso es un síndrome como el síndrome de Down que la madre ya puede saber entre la semana 10 y la 15 si lo tiene o no. ¿Por qué se hace entre la semana 10 y 15? Porque hay madres que deciden no tener el hijo. En el caso de ellos, deciden tener este hijo lo que me parece impresionante, qué bueno. O sea, qué bueno que hayan tomado esa decisión. Le deseamos lo mejor a Buicini y a su esposa. Claro que sí. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaque digital, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordo y toda nuestra gozadera mejor, suscríbase aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.